Bien, vamos con la primera parte de lo que se jugó en Paligüe, 140 jugadores, una grilla casi completa con la gente de Atria, los recursos financieros que estuvieron presentes por primera vez en Paligüe aprovechando una muy buena jornada, algo de viento al final y obviamente ya peleando contra la falta de luz pero 140 jugadores en un film importante y realmente muy buen torneo la gente de Atria aquí en Paligüe y esta es la primera parte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!